El proceso en general ha sido tomado de la población de Puerto López. Se ha hecho un muestreo no probabilístico que dio un total de 166 muestras, de las cuales solamente cogimos criterios de inclusión y de exclusión y dieron un total de 120 muestras, a las cuales le tomamos a los habitantes. ¿Cuál ha sido el resultado de esta investigación positivo de la ciudadanía que padece este tipo de enfermedad? Bueno, en los exámenes que estuvimos analizando, gracias al laboratorio Medilab del Jipi Japa, hasta el momento ni un caso dio positivo, todo fue negativo. Dentro de este tema, aparte, pues por Tolope, la ciudadanía, existe otro tipo de enfermedades como el de la diabetes. ¿Tienen alguna propuesta luego que ustedes salgan de la universidad en asentar un estudio? ¿Por qué muchos de nosotros los ciudadanos tenemos esta incidencia de caer con estos temas de la diabetes? ¿Que hay un mayor porcentaje en el cantón? Bueno, en ese caso de la diabetes desconocería, porque nuestro tema de investigación es hacia lo que es hepatitis C, para obtención del título de tercer nivel. En ese caso serían las siguientes promociones que quizás a futuro vengan acá y hagan un estudio sobre lo que es la diabetes, lo que es hipertensión y diferentes tipos de casos. ¿Cuáles son las medidas preventivas para este tipo de virus que le están dando a usted a conocer a la ciudadanía? Bueno, en la charla que acabamos de dar, las medidas preventivas son el uso de una sola pareja sexual, no tener demasiada pareja sexual, no realizarse piercing, tatuajes en lugares donde no tienen un lugar utilizado exacto. Entre otras medidas están no compartir jeringuillas, el uso de drogas, que con jeringuillas inyectables es uno de los factores también altos. ¿Recomendaciones para la ciudadanía y sobre todo las incidencias más en los jóvenes con este tipo de enfermedad? Bueno, sí, este tipo de virus tienen que tener claro que no se transmite a través de lo que son besos, un abrazo, esternudos. Y bueno, para los jóvenes tener mucho cuidado, ya que tener, realizarse tatuajes en lugares donde no están autorizados y no tienen las debidas condiciones, pueden acarrear a que contraigan este virus. ¿Cuál es sobre todo ha sido la aceptación de la ciudadanía con este proyecto y este tema que usted lo ha llevado a cabo? Bueno, sí, el ciudadano nos ha abierto las puertas y nos ha brindado para que le tomemos muestras. Sigan en su colaboración.